Soy Juani y te doy la bienvenida a No Solo Recetas Como habrás podido ver por el título del vídeo hoy voy a estar probando este artilugio que me han enviado y que ahora te voy a enseñar Es una picadora, pero también tiene más accesorios que ahora te cuento Bueno, pues voy a abrir la caja a ver qué es lo que trae Vamos a ver Esta tarjeta es para que te hagas miembro y recibir regalos A ver Ah, pues sí, promociones, descuentos, por correo electrónico Vale Esto es el manual de instrucciones Espero que venga en varios idiomas A ver Ajá, perfecto Muy bien Pues me lo leeré detenidamente antes de utilizar el aparato Pero bueno Se ve bastante sencillo Función de picar Vale, es que esto es una picadora y sé que también funciona como batidora Ajá Muy bien Pues después lo probaré Voy a seguir sacando las cosas de la caja Viene todo bastante bien embalado Muy bien Esto es Pues por lo que veo Unas cuchillas Un vasito Sí, es un vasito Pequeño Ah, esto que es más grande Ah, vale Es la jarra Y aquí Bueno, ya veis que viene Bastante encajadito todo Esto es un vaso más grande Sí Ah, es como una botella También Me imagino que sirve para picar Y luego sí Es una botella Está bien Ah, vale Esto es el motor Por lo que veo Sí Esto supongo que se debe acoplar A los diferentes envases Que trae Pues para picar o batir Bueno, la verdad es que se ve bastante robusto Y bien Es un diseño Moderno Y está bien Esto ya es la La jarra de la picadora Es bastante grande No sé qué capacidad tiene Después lo miraré Pero Se ve bastante grande Aquí se puede hacer un gazpacho O algo así perfectamente A ver Pues No sé No lo he mirado bien Bueno Ya os lo contaré Si acaso ¿Qué más trae? Ah, vale Esto es la tapa De la botella Que he sacado antes Muy bien Por si te quieres llevar Algún zumo O algo Fuera de casa Perfecto Ya no viene Nada más Bueno Pues esto es todo Pues la verdad es que Viene con bastantes accesorios Está bastante bien La verdad Bueno Pues aquí os lo muestro Todo junto Para que Veáis lo que trae La verdad es que Es bastante Es bastante completo Está muy bien Para hacer este caramelo De dátiles O sirope de dátiles Necesitaremos 250 gramos De dátiles Puestos en remojo En agua caliente Pues como una media hora Como mínimo Y algo menos De un vaso O sea De 200 mililitros De agua Eso ya iremos viendo La textura Y le iremos echando El agua Hasta que nos guste La consistencia Que tiene Pues para prepararlo En mi caso Como los dátiles Eran con hueso Lo primero que tengo que hacer Es quitárselo Es muy fácil Se les hace Un pequeño corte Y salen muy fácilmente Así iremos haciendo Con todos Una vez Quitados los huesos Y escurrida El agua De los dátiles Los vamos a poner En el En el vaso este Yo lo he puesto En este largo Porque no sé Si en el más pequeño Hubiese cabido bien A lo mejor sí Muy bien Lo tapo Y le pongo La cuchilla Y ahora ya es Encajarlo En la base Donde está el motor Vale Le doy unos toques Para que le vaya Triturando los dátiles Ahora le voy a añadir Un poco de agua Y prefiero ir Añadiéndosela Poco a poco Hasta que consiga La textura Que a mí me gusta Vuelvo a picar Ya se va mezclando Bien Le añado Otro poquito De agua Quizás ya no le voy A poner más No lo sé Ahora ya Con esta agua Ya mezcla Mezcla Todos los dátiles Y se tritura Todo junto Creo que ahora Ya va a quedar bien Aprovecho para decirte Que si no estás suscrito Lo hagas ahora Y le des a la campanita Así Youtube te avisará Cada vez que yo Publique un vídeo nuevo No te cuesta nada Es gratis Y a mí me ayudas mucho Le voy a añadir Un poquitín más De agua No me gusta Tan espeso He de deciros Que yo esta receta Ya la había probado Otras veces Hecha con un robot De cocina Pero veo Que se hace Muy sencillo Con este blender Y la verdad Es que como es Un vaso Más pequeñito Y estrecho Pues queda muy bien En los robots Lo que suele pasar Es que se esparce Por las paredes Del vaso De la jarra Y hay que irlo bajando Como veis Queda perfecto Me encanta así Lo voy a dejar Al final No he llegado A poner los 200 mililitros De agua Ahora ya solo es cuestión De echarlo en un tarro Que tenga cierre hermético Y en la nevera Aguanta bastantes días Aunque en mi casa No dura mucho Porque es que está muy bueno Muchas veces Se lo unto En rebanadas de pan Y me encanta Y es muy saludable Lo puedes utilizar también Para hacer bizcochos O magdalena Sustituyendo el azúcar Por este sirope De dátiles O caramelo De dátiles La verdad es que Queda muy bien Y ahora voy a preparar Un guacamole ¿A quién no le gusta El guacamole? Está riquísimo Necesitaremos Dos aguacates Que estén bien maduros Un chorrito de aceite Un poquito de sal Un par de tomates Una cebolleta Unas hojitas de cilantro Una... Yo le he puesto una gallena Pero puedes ponerle un chile Unas gotas de tabasco O si no te gusta el picante Pues nada Y por último El zumo de media lima Vale, pues Voy a partir la cebolleta En varios trozos Así, en cuartos Está bien Yo creo que la va a triturar bien Lo he echado en la jarra esta Picadora Porque al ser más cantidad Pues no creo que me hubiese cabido En el vaso Y porque estas cuchillas Son más potentes Vale Coloco la base del motor En la tapa Y nada Es triturar Unos segundos Lo deja muy bien picadita Muy bien Pues ahora voy a quitar El pedúnculo A los tomates Y también los voy a partir En cuartos Estos concretamente Son tomates de ensalada Pero bien rojitos Y maduros Los corto en cuartos Y los añado a la picadora Hecho la cayena Hecho la cayena Si tengo chile Me gusta más echarle chile Fresco Pero no tenía en este caso Con cayena también queda bien Y como os he dicho antes Con unas gotitas de tabasco Perfecto también Vale Y ahora unas hojitas de cilantro Eso va a gustos A mí me gusta que tenga un pequeño toque Pero no me gusta añadirle mucha cantidad de cilantro Un chorrito de aceite Sal No os he puesto cantidades Porque es un poco a ojo Lo vuelvo a tapar Botón Unos cuantos segundos más Tampoco hace falta que quede todo como una pomada Tiene que quedar triturado Pero que se vea algún que otro trocito Bueno A mí me gusta más así De hecho en México Lo hacen con el mortero Con el mojalquete Como le llaman allí Y no queda en textura pomada Queda más en trocitos Vale Pues ahora Partir por la mitad Dos aguacates Mejor que estén bastante maduros Vale Y ahora con una cuchara Sacamos la carne de los aguacates Y lo añadimos a la picadora Estos estaban en su punto Para hacer guacamole Os gusta el aguacate A mí me encanta Me gusta muchísimo Bien Y ahora exprimo El zumo De media lima La verdad es que Esta Tiene bastante zumo Las limas no tienen pepitas No he utilizado un exprimidor Lo hago así a mano Vuelvo a colocar el motor En la jarra Y nada En un momentito Estará listo Nuestro guacamole Qué rico Pues mirad Ya está Ahora solo queda disfrutarlo Bueno pues ya lo he probado Si te apetece comprártelo Aquí abajo En la cajita de descripción Del vídeo Te voy a dejar el enlace A Amazon Tengo que decirte Que no me pagan Por hacer el vídeo Y esta vez No me llevo ninguna comisión Aunque tú te compres el producto Simplemente me lo mandaron Para que diera mi opinión Y eso es lo que voy a hacer Ya te he enseñado Cómo funciona Y ahora lo que yo pienso Es que cumple lo que promete Que es una picadora Y una batidora para hacer batidos Está bien Creo que tiene suficiente potencia Y sin más Te quiero decir Yo soy una enamorada De los robots de cocina Todos lo sabéis Y para mí esto no es comparable Aunque sí tengo que decir Que el caramelo de dátiles Yo lo había preparado anteriormente Más veces con mis robots Y me gusta más hacerlo aquí Por una sencilla razón El vaso La jarra de los robots Son más amplias Y se expande por las paredes Con lo cual Hay que irlo bajando Con la espátula Y en cambio aquí Lo he hecho en este vaso Alargado y estrecho Y me ha ido muchísimo mejor Eso sí Tengo que ser sincera Para el calamero de dátiles Me gusta más que el robot Y bueno Nada más No tengo nada más Que añadir al producto Creo que Funciona bien Está bien de precio Bueno Pues es un Un ayudante más En la cocina Si te ha gustado el vídeo Me gustaría que Dedito arriba Y lo compartieras En tus redes sociales Yo te doy las gracias Por haberte quedado a verlo Y vuelvo muy pronto Con más recetas O más productos Quién sabe